Hola, muy buenos días, kinder y primer grado. Buenos días, familia Lee. Yo soy la señora Viviana Plaza y les voy a empezar a dar hoy la clase de fonética y gramática. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo estoy muy feliz también de estar aquí con ustedes y continuar nuestra enseñanza a través de estos medios. Porque nada es imposible en la vida, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy. Vamos, ayer estábamos hablando de la J, J, J. ¿Alguien recuerda cuál era el nombre de esta J, J, J? Tú mismo. Exactamente. El nombre es J, pero el sonido es J, J, J. Y habíamos hablado que esta es como la letra cansada, porque como cuando usted corre mucho, que usted se fatiga, usted empieza a... Como que está cansado. Y muchas personas le dicen la letra cansada. Pero hoy vamos a formar unas palabritas con algunas de estas que están aquí. Como la letra cansada. Vamos a formar una palabra con la J con la O. Vamos a ver. La J con la O. Vamos a ver qué palabra podemos formar. La misma. ¿Qué tal si escribimos el nombre de la J? Muy bien pensado también. Y vamos a escribir J, 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 J. Vamos, repita conmigo. J, J, J. Ok. Ok. Vamos ahora a hacer algo. Vamos a sustituir algunas de las letras. Por ejemplo, podemos sustituir en vez de J, J. Si le colocamos una R. Vamos a verlo aquí. Ok. Vamos a cambiar. En vez de la J, le ponemos R. Le añadimos la O. La misma T. Y la A. ¿Qué formamos? Pro, ta. Vamos a leerla todos juntos. Pro, ta. Jo, ta. Esas son las dos que hemos formado hasta el momento. Ahora, ¿qué tal si cambiamos ese mismo sonido inicial? Que es la primera. ¿Qué tal si cambiamos ese sonido inicial por la letra B? ¿Qué tal? Con la letra B. Vamos a ver. Vamos a escribirlo entonces. Yo voy a escribir la B. Luego, ¿cuál va? Esta misma, la O. Luego, la consonante. Y luego, la última es la vocal. A. Correcto. Y mire qué va a decir ahora. Bo, ta. Cuando cambiamos esta letra al principio, formamos diferentes palabras. Y entonces, vamos a estar cambiando la J. La cambiamos ya, que decía J, la cambiamos por R. Y ahora dice, ro, ta. La cambiamos por B. Y ahora dice, bota. Pero estas palabras, las letras que están aquí, son las mismas, pero formamos diferentes palabras. Ahora, ¿qué tal si utilizamos otra palabra? Ahora, por ejemplo, si nosotros utilizamos la J con la U. La colocamos aquí. La J con la U dice, ju. Ju. Y si nosotros unimos la R y la O, va a decir, ju, ro. Ju, ro. Les voy a enseñar ahora una lámina. Vamos a ver si alguien la puede leer. ¿Tú mismo? Exactamente, jo, ya. Y, como vemos, la J con la O, vamos a ver aquí. Va a decir, jo. Pero luego, tenemos la Y con la A, que va a sonar ya. Y al final tiene una S. ¿Qué significa esta S? ¿Alguien me puede decir? Exactamente, cuando es un plural, que hay muchas, le añadimos una S. Y entonces va a decir, jo, ya. Pero si fuera una, nada más, fuera entonces sin la S. Diría entonces, jo, ya. Pero, como vemos que hay muchas, mire por aquí la parte de atrás, que vemos que hay muchas joyas. En otros lugares le pueden decir prendas también. Pero, aquí entonces estamos hablando de la J, 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 J y vamos entonces a tener joyas. Y comienza con la J, J, J de joyas. Ahora, vamos a ver, ya sabemos que el nombre de este sonido es la J. Y yo tengo aquí una lámina de un animal poco usual, ¿verdad? No lo vemos por ahí todos los días. Quizás, quizás íbamos a un zoológico, quizás haya uno. O en una película, puede que podamos encontrar uno. Y el nombre de él comienza con la J, J, J. Y el nombre de él es jabalí. Lo digo bien fuerte en la última sílaba. Porque tiene un acento. Y siempre que tiene un acento, me dice que ahí yo tengo que poner una fuerza en la pronunciación. Vamos a leerla todos juntos. Una, dos y tres. Ja, ba, li. Ahora usted, cuando yo cuente hasta tres. Muy bien leído. Muy bien. Y esto es un jabalí y comienza con la J, 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 J. Ahora yo tengo también otras palabras que yo he formado. Y usted me va a ayudar a leerlas, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué diré aquí? Léela ahora otra vez despacio. Por sílabas. Jefatura. Je-fa-tu-ra. Ahora la vamos a leer rápido. Jefatura. Muy bien. Jefatura. Ahora la próxima que tengo. Dice, jueves. Jueves. Muy bien. Ahora vamos con la próxima palabra que comienza con la J. Vamos a ver si alguien la puede leer. Léela tú. La J con la I suena esos sonidos. Jí. La R con la A, ra. Y la F con la A, fa. Vamos a decirla suave. Una, dos y tres. Jí, ra, fa. Ahora usted. Muy bien. Excelente trabajo. Ahora vamos a leer la próxima. En la próxima, la J con la O, que habíamos dicho que suena ho. La Y con la E, en este caso suena je. Y la R con la O suena ro. Y dice, jo, je, ro. Ahora todos juntos. Jo, je, ro. Ahora cuando yo cuente hasta tres, es su turno. Muy bien, excelente. Jo, je, ro. Y yo preparé unas tarjetas también que, vamos a ver, no están en orden porque yo quiero que usted me diga si usted la sabe la J con la I, ¿cómo suena? Jí. La J con la E, ¿cómo suena? Je. Jí. La J con la O, ¿cómo suena? Jo. Miren mi boca. La J con la A, ¿cómo suena? Ja. Como cuando nos reímos. Ahora la J con la U, ¿cómo suena? Jú. Muy bien aprendido. Ya conocemos el fonema de la J, que el nombre es la J. O, la J. Veamos a ver, entonces, vamos a repetir algunas otras palabras. Por ejemplo, cuando yo juro. Bueno, cuando yo juré algo, vamos a escribirla. Yo juré. Yo juré que iba a estar aquí con ustedes y voy a seguir estando aquí con ustedes siempre. Ahora, vamos a escribir otra palabrita. ¿Alguien puede pensar o no? Con la J. Vamos a pensar. ¿Me pueden ayudar ustedes? Ok, perfecto. ¿Cuál me dicen? Jefa. Muy bien. Jefa. Hola. Vamos a ver otra más. Ya una que practicamos aquí. Vamos a escribirla. Muy bien. Me están ayudando mucho. Y les agradezco mucho que estén tan atentos a este video, que lo hago con mucho amor. Ahora, ¿qué tal si les voy a dar un minuto? Vamos a hacer una pausa y les voy a dar un minuto para que usted busque un lápiz y un papel. O una libreta. Pues vamos a esperar el minuto. Gracias por haberse movido tan rápido y buscar su lápiz y su papel. Porque, ¿saben qué? Hoy tenemos un pequeño dictado. Pero no hay que preocuparse. Porque si usted no sabe cómo escribirlo, luego lo que siempre vamos a hacer es que siempre lo vamos a corregir. Y usted va a escribir al lado cómo se escribe correctamente. Y así, la próxima vez usted se va a recordar. Usted lo puede escribir varias veces. Lo puede escribir tres veces. O puede escribirlo cinco veces. Y usted, cuando lo vaya escribiendo, lo va verbalizando. Si usted va a escribir jefa y escribió, por ejemplo, jefi, pues usted va a decir jefa. Usted lo va a escuchar y después lo va a escribir. Yo voy a mencionarlo también por cada letra. Voy a hacer el sonido de cada letra para que usted pueda entonces buscar en su cabecita ese sonido es de la letra cual. Y usted lo va a notar en su cabecita, ¿ok? Vamos a hacer esta pequeña práctica escrita. Vamos a comenzar ahora con un ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a usted que escriba la palabra who-go. Who-go. Esta es la número uno. Vamos a escribir who. Who, who, con que empieza con la h. Y esa otra que está al lado es una vocal. ¿Cuál es esa vocal? Escríbala, ¿ok? Who-go. Who-go. La escucha dos veces y la tercera vez usted la escribe. Who-go. Muy bien. Buen trabajo. Ahora vamos para la número dos. Número dos. Ponga un número dos y un puntito para separarla y que no se nos unten y sabemos entonces cuando yo le pregunte la número uno, la número dos, ya usted sabe cuál es la que yo estoy mencionando. La número dos es je-fe, 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 je-fe. Muy bien, veo que están atendiendo muy, muy bien, haciendo las cosas, los trabajos muy hermosos. Ahora vamos para la próxima. La próxima. Va a ser... Déjame ver cuál puedo poner. Vamos a poner jirrafa. Jirrafa. Ahora la voy a decir... Ahora la número uno, por si no la hizo completa, vamos a repasarla. La número dos, la número dos, la número dos es je-fe, je-fe. La número tres es j-fe, 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 j-fe. Y la número cuatro es jirrafa. 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 Ok. Ahora vamos a corregirla. ¿Qué usted cree? Ok. ¿Sabe que no hay problema si usted no la hizo correctamente? Lo importante es que usted está intentándolo. ¿Ok? Y en la número uno habíamos dicho que era... ...je-fe. La número tres que habíamos dicho era la letra que estamos estudiando. Y la última, un poquito larga esa palabrita, y-ra-fa, y-ra-fa. Entonces, vamos a cogerirla al lado. Si yo la escribí mal, al lado yo hago una rayita y la escribo correctamente. La puedo escribir varias veces, para que no se me olvide. Y vamos entonces ahora a una parte del libro. Recuerden que ayer nosotros leímos este libro, el 4 de julio. Y recuerden que el 4 de julio es una festejación o una celebración. Que lo que significa es, dando un poco de repaso de ayer, es que ese 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. El día de que Estados Unidos se separó completamente del imperio británico. Entonces, vamos a ver si encontramos algunas palabras. ¿Usted se recuerda algunas palabras que vimos en el libro? Voy a, vamos a leerlo otra vez, para recordarnos de algunas palabras que están escritas con hu. Y aquí vemos tres palabras con la hu. ¿Qué me puedes decir? Esa, a, y esa otra. Tres palabras. ¿Vamos a escribirlas? Ok, vamos a escribir estas palabras. Vamos a ver las palabras que encuentro en la página 2 del libro. Y dice, Julio, va con minúscula porque está hablando del mes de Julio. Josefina, va con letra mayúscula, porque es un nombre propio. Ginete, que es el hombre que está, que monta el caballo. Va con letra minúscula porque puede ser cualquier ginete. Es un nombre común. Bueno, vamos entonces para la página 3. Vamos a ver quién me puede decir en esta página qué palabras usted puede ver con J. Muy bien, ya vi que vieron dos en esta página. Y en esta página dice, jefe. Y también otro nombre, que va con letra mayúscula. Juliana. Dos palabras con la F. En esta página. ¿Seguimos con la próxima página? Ok, vamos a ver esta página. Búsqueme a ver las palabras que usted puede ver con la F. Muy bien, hay un nombre y hay dos. Jacobo, que es un nombre, y jarra, que es lo que uno le echa. Puede ser una jarra de agua, pero en este caso una jarra de limonada. Vamos a escribirlo aquí. Jarra, que es con letra mayúscula. Y Jacobo, que es con letra minúscula porque Jacobo es un nombre. Vamos a la próxima página. Juana y su mamá Jacinto viajan al mejor lugar. Juana y su mamá Jacinto viajan al mejor lugar. Juana y su mamá Jacinto viaja con letra mayúscula porque es la primera letra de la oración. Pero también se escribe con letra, no importa donde esté en la oración, se va a escribir con letra mayúscula porque es un nombre propio. Vamos a la próxima página. A ver, la vamos a leer. La familia de Jimena va al rodeo. ¿Cuántas hay aquí? Exactamente. Jimena. Una nada más. Ahora vamos a la próxima. Y dice, El júbilo de las paradas es famoso. Y la palabra júbilo va con letra minúscula y lleva un acento porque ahí es que está la fuerza de la pronunciación júbilo. Por eso es que está con esta fuerza, con el acento. Y ahora vamos a ver cuántas palabras hay aquí. Exactamente hay una y esa es un nombre. Un nombre muy bonito, por cierto. Julieta. Pero ahora vamos a leer el libro porque yo quiero que usted va a hacerle el cuento a alguien que esté cerca en su casa. Puede ser su papá, su mamá, su abuelita, o quizás mejor idea, puede llamar a alguien. Puede llamar a su tía, su tío, a su abuelita o su abuelito y le puede contar que usted hoy leímos este cuento. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Y usted le puede hacer preguntas también como las que yo le hice anteriormente el día de ayer. Y vamos a comenzar. El 4 de julio. El papá de Josefina es un jinete. El papá de Juliana es el jefe de las luces. El papá de Jacobo hace una jarra de limonada. Juana y su mamá, Jacinta, viajan al mejor lugar. Un lugar hermoso. La familia de Jimena va al rodeo. Vamos a leerla usted. Muy bien. El júbilo de las paradas es famoso. Y por último, Julieta usa su catalejos o, habíamos dicho que se puede utilizar la palabra binoculares, para ver el cielo. Y ella expresa, ¡qué lindo es el cielo! Ahora, usted le va a llamar a alguien, o alguien en su casa, y le va a contar esta historia tan bonita. Y cuando le pregunten, ¿qué es el 4 de julio? Es la independencia de los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué nosotros aprendimos hoy. Hoy aprendimos varias palabras. Tuvimos nuestro dictado, puré. Hay muchas palabras con la J. Y yo tengo otras tarjetas aquí. Por ejemplo, habón, jarra. Y esta, que no puedo leerla, pero la voy a poner a colocar aquí. Vamos a repetir todo. Muy bien. También veo que están haciendo un excelente trabajo. También leímos esta palabra, que es joyas. También leímos por aquí, jure, jepa, joh, jah. ¿Vamos a repetir? Ok, perfecto. Jure, jepa, joh, jah. Y estas eran las palabras que ustedes tenían en el dictado. Jugo. Jefe. Jota. Y la última, jira, fa. Y utilizamos muchas de las vocales y muchas de las consonantes para formar palabras nuevas. Ahora, usted tiene una asignación en CISO. Una asignación súper divertida. Usted tiene que escribir sus palabras. Las palabras que le va a indicar va a estar en CISO. Y, en ese caso, si usted va a decirme a mí, ay, esas palabras son muy fáciles para escribirlas, yo quizás puedo decirle a usted, si son bien fáciles para ti, ¿qué tal si tú me escribes una pequeña oración con cada una de las palabras que vas a ver en cada hoja? Buena idea. Vamos a hacerlo. Y luego, la va a tomar una foto y la va a poner en CISO. Y yo las voy a ver, porque eso me fascina cuando yo entro a CISO y veo esos trabajos extraordinarios que mis niños de la escuela LID, de kinder y de primer grado han hecho. ¿Ok? Hasta la próxima.